Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a dar el pronóstico del clima. Lunes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, soleado parcialmente nublado, tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tenemos una máxima de 30 grados durante el día, mayormente soleado, tendremos una mínima de 30 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Mujeres tendremos una máxima de 30 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. ¡Gracias!